¿Hay alguien ahí? No, pero... Así que también puedes verlos, ¿eh? Bien, escucha atentamente y es lo que te digo. Vaya. Supongo que ese es el tipo que creó esa barrera. Vé trase. ¿Qué es eso? Corrupción. Intenta alcanzarla con mi poder, tal como antes. Veo algo. Ese es el corazón de la corrupción. ¡Destúyelo! Parece que estaban atrapados por esa corrupción. Probablemente hay muchos espíritus así en... ...la ciudad. Sigamos avanzando. Se ha perdido el rastro. Tal vez nos descubrió y huyó. Ah, bueno. Dadas las circunstancias, sugiero que nos desviemos. Hay un gran santuario no muy lejos de aquí. Podríamos encontrar algo que podamos usar. Demos un vistazo. Parece una posibilidad remota. No lo sabes hasta intentarlo. Después de todo, encontré ese arco adentro de un santuario. ¿Es decir, robaste? Toda propiedad es robo, chico. ¡Suscríbete al canal! Espera. Hay un portal Tori por allá. Tendremos que purificarlo. No tengo. Tal vez podamos usarlo para subir al techo de ese edificio. ¡Vaya! Eso fue una locura. Eso resultó mejor de lo que esperaba. Los yokai pueden ser muy útiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que eso despejó más la niebla. Sí. Puedo escuchar a más y más espíritus pidiendo ayuda. Vamos a salvarlos. ¡Suscríbete al canal! Cuantos más portales limpies, más podremos explorar. También te permitirá salvar a más espíritus. Y presionará a ese maniático enmascarado. Como sea, ganamos. ¡Ay! ¡Me asustaste! Oye, caer sigue siendo aterrador cuando estás muerto. Lo siento. ¿Otra vez? No estoy esperando. ¡No estás muerto. No estoy seguro. Ya no se siente. Encuentra cristales de Air. Entra, abastécele. ¡Gracias! De ser posible, evitemos pelear. ¡Gracias! Oye, búsqueme un paquete de cigarros. ¿Por qué? Porque necesito fumar, por eso. Pues, qué lástima. Solo compraremos las cosas buenas. ¿Venden incluso flechas aquí? En verdad, no bromean con lo de conveniencia. No desperdicies todo nuestro meca. Sí, sí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espresa! ¡Espresa! Come, amigo. No comas demasiado rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Probablemente deberíamos buscar lugares donde el agua se acumula. Bien pensado. Debe ser por aquí. En un lugar con tanta agua, no es bueno dejar que se estangen. Ese lugar se ha vuelto tan escalofriante. ¡Suscríbete! No todos los días puedes subirte al techo de un coche. Tienes suerte de que el dueño no esté aquí. Un baño público. Definitivamente hay agua ahí. Demos un vistazo. Vaya, estos baños me hacen querer tomar café con leche. No encontrarás nada de eso aquí. Nunca había estado en un lugar como este. Ya somos dos. No se ve bien. La corrupción es tan grave que está deformando el espacio. ¿Qué es esto? ¿También es debido a la corrupción? No, no. Es lo que está. No, no. No. No, no. Niño. ¡Gracias! 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 Nuestro trabajo aquí ha terminado. ¿Podrías aprender un...? Bien, me alegra que se terminara. Eso debería encargarse de la corrupción.